¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, os voy a hablar de un verbo que es posiblemente uno de mis favoritos, y me lo ha recomendado una de mis estudiantes, además. Hoy os voy a hablar del verbo ENFOCARSE. Bien, como lo estáis viendo, si me estáis viendo desde YouTube, o si me estáis escuchando en Spotify, o en iVoox, hoy estoy en un lugar diferente. Bueno, en realidad, no es un lugar diferente. Es que, normalmente, he grabado los vídeos en la terraza, pero, tenéis que entender que hace un poquito de frío, y no puedo seguir grabando en la terraza, hasta que haga un poquito más de calor. Ahora mismo hace mucho frío, y yo estoy seguro de que vosotros me queréis mucho, yo os quiero también, pero tengo que cuidar mi salud, y no puedo salir fuera a grabar. Bueno, si no me quiero poner malo. Está claro, ¿no? Bien, hispanófiles e hispanófilas, hoy vamos a hablar del verbo ENFOCARSE. ¿Por qué? Bueno, porque una de mis estudiantes me dijo, Hola Vicente, ¿podrías explicarnos el significado del verbo ENFOCAR? Y de la palabra ENFOQUE. Porque lo veo en muchos contextos, muy diferentes, y el diccionario no me ayuda mucho. Gracias de antemano. Bien, pues no te preocupes que este verbo ENFOCARSE, enfocarse, ¿ok? Bueno, también existe el verbo ENFOCAR, que también te lo voy a explicar. Pero este verbo ENFOCARSE, es uno de los verbos que más me gusta a mí. De verdad, este verbo me encanta, y lo utilizo mucho en mi día a día. Sí, 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 lo utilizo muchísimo en mi día a día. De hecho, en este podcast, os voy a hablar de algunas de las cosas en las que me voy a enfocar este año. Y bueno, pues voy a intentar que comprendáis el significado de este verbo. Antes de empezar con el podcast, quiero recordaros que, si sois estudiantes de la Academia de Español Online, si vais a este podcast, que es el número 66, os podéis descargar el PDF con una tabla, con todo el vocabulario, actividades, también son actividades de comprensión auditiva, que yo te recomiendo que primero las leas, y después de escuchar el podcast, respondas a estas preguntas, para así poder mejorar un poco tu comprensión auditiva. También tenéis la transcripción completa, de todo lo que estoy diciendo ahora mismo, y también, por supuesto, tenéis las respuestas. Podcast Spanish with Vicente, número 66, botón Descargar PDF. Ahí lo tenéis todos. Bien, pues ya no os entretengo más, y empezamos con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues para hablar de las cosas en las que me voy a enfocar este año, primero, me gustaría hacer referencia a estas palabras, que me ha preguntado mi estudiante. Bien, pues en primer lugar, vamos a hablar del verbo ENFOCAR. El verbo ENFOCAR, si buscamos en el diccionario, yo siempre recomiendo un diccionario que se llama Diccionario de la Lengua Española. Aquí tenemos la descripción de lo que significa el verbo ENFOCAR. Básicamente, hacer que una imagen o un objeto, se vea con mayor nitidez. Te lo traduzco al cristiano. Te lo traduzco para que tú entiendas. Para que tú me entiendas. Bien, el verbo ENFOCAR, que no ENFOCARSE, ¿ok? El verbo ENFOCAR, lo que quiere decir es que, bueno, pues hacer que una imagen o un objeto se vea con mayor nitidez. Bien, mi cámara, la cámara con la que estoy grabando ahora mismo este vídeo... Bueno, si me estás escuchando desde Spotify, a lo mejor no me puedes ver, pero... La cámara con la que estoy enfocando... Perdón... Grabando este vídeo, me está enfocando a mí. Y ahora mismo, las personas que estáis viendo este vídeo, podéis ver cómo la cámara enfoca perfectamente. Porque me podéis ver... Yo creo que me podéis ver bastante nítido, me podéis ver bien, con una calidad muy buena. Eso significa que la cámara está enfocando bien. Me está enfocando a mí, bien. ¿Ok? Bien. Este es el verbo ENFOCAR. Un dispositivo puede enfocar. Una cámara enfoca a un objeto, o enfoca a una persona, para que se vea con mayor claridad, con mayor nitidez, que es lo que se llama. ¿Vale? Bien. Y después, tenemos el verbo ENFOCARSE, que si estás... Si eres un poco espabilado, o espabilada, ya has visto el título de este podcast, ya sabes que va normalmente con la preposición EN. Enfocarse en... Si tienes alguna duda, mira el título de este podcast, y verás que efectivamente se usa con esta preposición. Bien. Enfocarse en algo... Enfocarse en algo, significa dirigir tu atención, o dirigir tu interés, hacia algo. Hacia un asunto, hacia un problema, hacia un objetivo... Da igual. Hacia algo. ¿Vale? Entonces, yo en este podcast, te voy a hablar de las cosas EN las que me voy a enfocar este año. Para que puedas ver un poco cómo funciona este verbo. Bien. Normalmente, cuando empieza el año, la gente siempre se establece unos objetivos, o unos propósitos. Bien. Bueno, pues yo tengo algunos propósitos. Mis propósitos están relacionados con Spanish with Vicente, con la Academia de Español, porque es lo que me gusta hacer, y paso mucho tiempo enfocado en... Paso mucho tiempo enfocado en la Academia de Español. Bien. Aquí he utilizado una variante diferente. Paso mucho tiempo enfocado en la Academia de Español. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, lo he utilizado como un adjetivo, no como un verbo. Pero lo que quiere decir es que mi foco está puesto en la Academia de Español. Por ejemplo. Bien. Pero yo te voy a hablar de algunas cosas en las que me voy a enfocar este año. Te voy a hablar de algunas cosas. Son tres cosas en concreto, en las que me voy a enfocar este año. Bien. En primer lugar, pues, este año, me voy a enfocar... Lo tengo aquí apuntado. Me voy a enfocar en el canal de YouTube. ¿Qué quiere decir que me voy a enfocar en el canal de YouTube? Quiere decir que yo voy a poner mi foco... Voy a enfocarme en el canal de YouTube. Voy a intentar dedicarle... Voy a intentar dedicarle más tiempo al canal de YouTube. Y voy a intentar hacer vídeos mucho más interactivos, para que podáis aprender español. Por lo tanto, voy a enfocarme en el canal de YouTube. Voy a enfocarme en el contenido. En el contenido que voy a crear para este canal de YouTube. También digo que voy a enfocarme en YouTube, porque me gustaría trabajar un poco más, con lo que se conoce como la pestaña de comunidad, donde puedo interactuar un poco más, con todos vosotros y vosotras. Yo actualmente tengo una cuenta de Instagram, pero por cuestiones de tiempo, no puedo dedicarle todo mi tiempo. Por eso, prefiero enfocarme en YouTube. Prefiero enfocarme en YouTube, porque aquí digamos que he crecido un poco más, y me gustaría seguir enfocándome en el canal de YouTube. Vale. Esta es una de las primeras cosas en las que me voy a enfocar este año. Otra, que a lo mejor, de forma directa, no está relacionada con Spanish with Vicente, pero también voy a enfocarme en mi salud mental y física. Sabéis que yo soy una persona que me gusta me gusta mucho leer, y me gusta mucho más o menos alimentarme bien. Y este año quiero poner mi foco en la comida, y en el deporte, y también un poco aquí, en mi cabeza. Un poco la salud mental siempre es importante. De hecho, el otro día, estuve hablando con algunos de los estudiantes de la academia, y me comentaban que también, que también se preocupan por su salud mental. Y bueno, pues hablé en concreto, no sé si recuerdo... No sé si era Silvia. Hola Silvia, ¿qué tal? Que me dijo que estaba formándose en desarrollo personal y en inteligencia emocional. Y me pareció fabuloso, porque a mí todo este tema de la inteligencia emocional y el desarrollo personal, me parece súper interesante. Y considero que es muy importante enfocarse en este aspecto de tu vida, en la inteligencia emocional o en el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en esta parte de tu vida, a largo plazo, yo creo, y estoy seguro por experiencia, que va a mejorar mucho tu calidad de vida. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que hay que enfocarse en este aspecto. En la inteligencia emocional de cada uno, en nuestra salud mental, que es muy importante desarrollar una salud mental sana. ¿Ok? Bien. Y el tercer punto, en el que me voy a enfocar este año, y es lo que me acompaña todos los días del año, tanto en mi cabeza, como en el ordenador, como en todo el tiempo, en todos lados. Y es que me voy a enfocar en la Academia de Español Online. ¿Qué quiere decir que me voy a enfocar en la Academia de Español Online? Bueno, pues que voy a trabajar... Voy a dedicarle más tiempo todavía, más tiempo todavía, a la Academia de Español. Voy a intentar mejorar todo lo posible el contenido de los nuevos cursos. Este mes, por ejemplo, estamos trabajando con el curso del Pluscuamperfecto del subjuntivo, y me gustaría crear un curso, que cuando los estudiantes, cuando vosotros terminéis este curso, digáis... ¡Buah! Domino perfectamente el Pluscuamperfecto del subjuntivo. En eso me quiero enfocar este año. Me encantaría enfocarme en eso. Bien. Estas son las tres cosas, en las que yo voy a poner mi foco este año. Me voy a enfocar en... Me voy a enfocar en el canal de YouTube, me voy a enfocar en mi salud mental, y me voy a enfocar en la Academia de Español Online. Bien, y antes de terminar este podcast, me gustaría preguntarte una cosa, y si me estás escuchando de Spotify, por favor, pásate por YouTube, y contéstame, porque me gustaría conocer cuáles son vuestros objetivos este año. Y como en este podcast hemos estado practicando un poco con el verbo enfocarse, enfocarse en algo, pues me gustaría preguntarte en qué te quieres enfocar, o en qué te gustaría enfocarte este año. A la hora de contestarme, por favor, intenta utilizar esta estructura. Pues me gustaría enfocarme en... en lo que sea. En mi salud física, me gustaría enfocarme en mi trabajo, me gustaría enfocarme en mis hijas, en mis hijos, en lo que sea. ¿Vale? Pero, intenta practicar esta estructura que has aprendido con este podcast. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo, y espero que hayas aprendido un poquito más. ¡Bien! Bueno, pues estas han sido 3 cosas en las que me voy a enfocar este año. Como has escuchado, he utilizado mucho el verbo enfocarse en... Por favor, cuando dejes tu ejemplo, recuerda la preposición. Es muy importante observar, o escuchar, enfocarse en algo. Enfocarse en algo, significa poner tu foco en una cosa. ¿Vale? Tu foco es ese lugar, podemos decir, físico o imaginario, en el que ponemos nuestra atención. Mi foco, ahora mismo... Bueno, mi foco este año, va a estar en el canal de YouTube, la Salud Mental, y la Academia de Español. Me voy a enfocar en estas 3 cosas. También hay otra palabra, que es verdad que mi estudiante, Brigitte... Hola Brigitte, por cierto... Me ha preguntado, y es ENFOQUE. El enfoque, es básicamente el sustantivo del verbo ENFOCAR. Es básicamente la acción de ENFOCAR. La acción de ENFOCAR. Yo puedo decir que esta cámara, que estoy utilizando ahora mismo, para grabar este podcast, tiene un buen enfoque. Quiere decir que, el objeto que está enfocándome ahora mismo, que está enfocándome, es bueno. Ya está. Es un objeto. Bien. Quiero matizar otra cosa. Yo he dicho, me voy a enfocar en algo. Y he dicho que, mi cámara está ENFOCÁNDOME. Es muy importante diferenciar, me voy a enfocar en, de mi cámara me está enfocando. Es diferente. Uno es el verbo ENFOCARSE EN ALGO, y el otro es el verbo ENFOCAR. Lo único que como estoy diciendo, me enfoca a mí, digo, mi cámara me está enfocando. Y quizás, podría ser un poco confuso con el verbo ENFOCARSE EN ALGO. Pero, tienen este aspecto, que es diferente. ¿Vale? Una cámara, un teléfono móvil, o las cámaras de cine, enfocan muy bien. Porque tienen un buen enfoque. ¿Vale? Y las personas, como tú, y como yo, nos enfocamos en algunos aspectos que queremos cambiar, o mejorar en nuestra vida. Y para ello, ponemos nuestro foco, ponemos nuestra atención en ese asunto, o en ese problema, o en lo que quieras. ¡Bien! Pues espero que hayas aprendido un montón con este podcast. Si quieres ampliar tu vocabulario, y practicar un poco la comprensión auditiva, descárgate el pdf que tienes en la Academia de Español Online. Si te quieres suscribir a la Academia de Español Online, te dejo, como siempre, el link en la descripción. Y nada, bueno, pues decirte qué, no olvides decirme en qué te vas a enfocar este año. ¿Cuáles son tus objetivos este año? Intenta utilizar este verbo, para que yo pueda ver qué has aprendido con este podcast. Bien, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!